Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Dotehan Seguimos, nos quedan dos episodios para acabar esta temporada Estamos en la recta final, mes de abril, Champions, FA Cup y Premier League, todo el juego Y vamos a ver, hoy no vamos a decidir casi nada, bueno vamos a decidir si llegamos a la final de la Champions o no Pero poco más porque quedan 5 partidos aquí, más 3, 8, más una hipotética final de la Champions, 9 Es decir, que va a haber dos episodios y probablemente se va a decidir todo en el último Tanto la final de la FA Cup, como las dos últimas jornadas de la Premier, como la final de la Champions Así que, vamos a ir hoy, bueno, a ver, nos podemos caer en la Liga, sí, puede eliminarnos el Porto en la Champions, sí Pero decidir para bien, nada, decidir para mal, sí puede ser que se decida algo En la Premier, 33 jornadas disputadas, somos líderes con 3, nada, con los mismos puntos que Manchester City Que tiene un partido jugado más, eso sí, pero es que nos iba a enfrentarnos al City y al Arsenal, segundo y tercero Y además de eso, nos queda el Watford, ¿verdad? El Manchester United también, sí, 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 el Manchester United también, que es sexto El Watford y el último era el Nottingham Forest Vale, que Watford y Nottingham Forest El Watford es último, es el que menos puntos lleva, así que es bastante probable que nos gane Y el Nottingham Forest está también ahí en la lucha por el descenso Probablemente no saque puntos Así está la cosa, ¿vale? Va a ser una recta final de la temporada bastante potente Vamos a empezar ya con el partido de ida De la semifinal de la Champions contra el Ford En la ida solo veremos los highlights del partido, a la vuelta la veremos completa, ¿ok? A no ser que aquí haya una goleada espectacular y esté prácticamente hecho Que puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir porque yo creo que a priori y en teoría, pues somos bastante mejores que el Porto No sé cómo se ha planteado el Porto en estas alturas, ¿no? Ya de la competición Pero bueno, se han llegado por algo ¿A quién se ha cargado el Porto? Vamos a hacer un recordatorio aquí de cómo han llegado hasta aquí Se ha cargado el Manchester United Y al Manchester City Poca broma Poca broma, ¿eh? Que igual por nombre y si tal Vemos que la plantilla es bastante peor que la nuestra Pero se han cargado a los dos equipos de Manchester Poca broma con el Porto Poquísima Poquísima broma Bueno, tema físico Bueno, tenemos a Son un poco tocado, ¿no? Que lo he visto ya antes de empezar y... No sé muy bien por qué, pero... Da igual, va a jugar Que no... Aquí hay discusión, ¿no? Es Son, es uno de los mejores de la plantilla y no se va a quedar fuera Eso sí, habrá que estar pendiente para... Probablemente quitarlo pronto en la segunda parte El resto... Bueno, ande di un 97 Por ahí creo que hay alguno que en esa 99 Bueno, el resto también Bueno, con esto vamos, chicos A enfrentarnos al Porto Las equipaciones no me gustan, ¿eh? Estoy viendo que... No, estoy viendo que con estas equipaciones no... No nos va a poner nada... Nada bueno Vamos a poner el amarillo y azul y así Regulo 100% que no hay... Discusión Ok, pues, chicos Porto Sports Vamos a jugar El partido de ida Con Pepe, ¿eh? Sigue Pepe aquí, tío Que grande es Pepe Vamos a jugar el partido de ida De las semifinales de la Champions Jugamos fuera de casa Aquí un 0-2 Un 0-3 Prácticamente sentencia la eliminatoria Eso sí ¡Vamos! Ahí está el primero De balón de Son para Rafael Leao Que marca primero con la eliminatoria Vale, 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 vale Claro que sí Ahí Leao lo intentaba con Son El disparo ha salido ahí como rebotado un poco Y ha entrado Sergei Milingo y Savic No, tío No han hecho nada, tío Me van a meter en un córner Flipo No han hecho nada Es que han metido gol en un córner Ni siquiera lo han considerado oportunidad de gol en el juego No han hecho nada Era partido de 0-2 Tranquilísimo el descanso Y han metido Casi al final en un córner No sé Bueno, partido muy cómodo, ¿eh? Partido muy cómodo Somos muy superiores al Porto En apenas 2-3 pases conseguimos superarles Las líneas que tiene plantadas En ese 4-4-2 Estamos jugando muy cómodo Muy fácil Y es partido de ir 0-2 al descanso No de que me hayan metido en un córner Pero bueno Estamos siendo mejores Y confío en que va a haber algún gol más ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Giovanni Ocho Eso se pase Para Luis Muriel Que hace el 3-0 Ah Bien, bueno 0-3 0-3 no 1-3 1-3 ha sido el resultado final En este partido contra el Porto Un equipo que no ha tenido ocasiones de gol Pero que me ha marcado en un córner Bueno, bien Son dos goles de ventaja Tengo marcado tres goles de visitante Que eso da igual Porque no hay valor doble de los goles de visitante Pero bueno Es una ventaja de dos goles para el partido de vuelta Me parece una buena ventaja Me parece una buena ventaja Podría haber sido más Podría haber sido más Pero vale Está bien Está bien Y nos acercamos Claramente A llegar a la final Nos acercamos a la final Eh Tanganga ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No sé Yo creo que estaba pidiendo por este jugador 25 millones No voy a pedir menos de 25 millones Bien Hemos tenido este partido de la Champions Y entre Los dos partidos de semifinales El Manchester City Con el que me estoy jugando la Premier League Vale Esto 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 va a estar Va a estar muy interesante Es partido casi para verlo entero Este del sitio Si nos ponemos tontos Es que es partido para verlo entero Me estoy jugando la Premier contra ellos Vamos a verlo entero Vamos a verlo entero Es un partido Es un partido que va a ser de De máxima tensión De que Si ganamos prácticamente Seremos campeones Esto es así Aunque es verdad que nos queda todavía el Arsenal Nos queda United Que van a ser partidos difíciles Pero si ganamos aquí Ya le meteríamos 6 de ventaja Seguiríamos con un partido menos que ellos Si ganamos Si ganamos Tendría muy buena pinta Si ganamos Tendría muy buena pinta Si empatamos Los mantendríamos como ahora Que también tendría buena pinta Porque se iríamos Con los mismos puntos Pero con un partido menos yo Y si pierdo Es donde pueden venir los problemas Porque ellos tendrían 3 puntos más Es verdad que yo seguiría con un partido menos Es verdad que yo podría igualar todavía En puntuación al Manchester City Pero ya Me Me forzaría eso probablemente A hacer pleno de De victorias Entonces Pase lo que pase Vamos a seguir Siendo Vamos a seguir Dependiendo de nosotros mismos Para ser campeones Eso es lo primero Pase lo que pase Aún perdiendo Dependo de mí mismo Para ser campeón Porque ya habéis visto Que en igualdad de puntos Yo soy líder Porque la diferencia de goles Ahora mismo mía es mejor Mantenemos esa diferencia de goles Mejor que el Manchester City Dependemos de nosotros mismos Para ser campeones Pero hay que Hay que conseguirlo Hay que conseguir Esa diferencia de goles Habría que conseguir Esa diferencia de goles Por encima ¿Qué es lo que pasa? Que además De jugar ahora contra el City Y estar jugándolo en la Premier En apenas 2-3 días Jugamos contra el Porto Otra vez La Champions Esto Esto no hay que olvidarlo Esto es un detalle Que no hay que olvidar Voy a quitar a alguien Yo creo que sinceramente Solo voy a quitar a Tomori El resto está más o menos Por encima de 90 Algunos más cansados Otros menos Esto es lo que hay Es que nos estamos jugando A la Premier también Nos estamos jugando a la Premier Tomori es un jugador Que tiene menos resistencia Que otros Y aquí ¿Quién va a entrar? ¿Quién puede entrar? Confiamos en Niño Vamos a confiar en Niño Vamos a confiar en Niño Martínez Para este partido Aunque la última vez Que he jugado Juego es un poquito Desastroso Pero venga Vamos a confiar en él Con el Didi Pau Torres Creo que es buena defensa Suficiente creo Que para parar Al Manchester City Para que nos ayude A parar al Manchester City ¿Algo más? Pues no Yo creo que no vamos A mirar nada más Chicos El resto que jueguen Y ya iremos viendo El City evidentemente Está a tope Porque no juega la Champions Está eliminando ya De la Champions Y vamos a ver Chicos Pues se viene ya Se viene ya Es que no vamos A esperar nada Entonces a Manchester City Duelo por la Premier Porque solo Somos los únicos Ya que quedamos Con opciones de ganar El tercero ya Que es el Arsenal Está muy lejos Está a 20 puntos O así Vamos a ver Yo creo que es un partido Que podemos ganar Es un partido En el que nos vale Cualquier resultado Pero evidentemente Mejor ganar que perder Si ganamos Prácticamente seremos campeones Si perdemos Vamos a tener que lucharlo Hasta la última jornada Y con partidos Todavía difíciles De por medio Me estaba aquí comentando Y no he dicho Que Kane ha pegado Su primer tiro al palo La verdad Hemos empezado perfecto Vaya Si se hubiese entrado Ya el partido es diferente Mira esta puede ser buena Bien con Lusevki Y el disparo Lo va a sacar Ederson a corner En el centro de eso Recuperamos esa bola Como sabéis Que el disparo Rechazado Buena recuperación Ojo que la tenemos Ojo que la tenemos Ahora sí Ahora sí Kane dentro 1-0 Vale Ok Sí, 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 sí Va, va, va Con tranquilidad Calma Calma, tranquilidad Que buen malón Que buen malón De Kulusevski Y esa bola de Kane Se ha quedado un poco La idea de Kane Era muy buena Pero incluso Si no hubiese pasado Y hubiese avanzado Él Habría tenido opciones Muy interesantes ¿Qué está haciendo Pedro Porro? Tranquilo, eh Tranquilo Vale, media horita Ya de partido Y estamos ganando Al Manchester City Bueno, no solo estamos ganando Estamos dominando Al Manchester City Que apenas Ha salido de su campo Vámonos Vámonos Esa pared de Kane Konson El disparo del surcoreano Entra por el primer palo Estamos 2-0 ¡Pero ganando al Manchester City! Ojo que sí, eh Ojo que sí, chicos Ojo que sí, eh Con calma, eh El City es un buen equipo Tiene muy buenos jugadores Y en cualquier momento No la puede liar Y nos puede hacer un gol Dos goles Y tres Pero de momento Muy bien, vale Buena mano ahí de Maignan Es nuestra Es nuestra Es nuestra Bien, Pau Cuidado, cuidado Esa presión del City Uf, 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 uf Ha pitado, vale Mejor Vale, pues 6 tiros Dos oportunidades de gol Y dos dentro Aparte un palo, eh Dos goles y un palo, eh Cuidado El City ha tenido una Que ha sido esa última Con la intervención de Maignan Y ha habido Esto que es, una lesión del City No sé si una lesión o un cambio Ha salido Grilis por Kaikis No sé qué habrá pasado Bueno, 2-0, chicos Vamos a la segunda parte De este partido Que estamos ganando Y dominando en casa En el Tottenham Hotspur Stadium Mira Kuluseski 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 El tío cruzado Kuluseski 3-0 Claro que sí Pero bueno, pero bueno, pero bueno Que vamos a golear aquí al City y todo Hostia, pues sí, eh Sí, 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 eh 6 de ventaja Y un partido menos que el Manchester City Viene K, viene K, viene K, viene K, viene K Harry, K Harry, K, por favor 4-0 Qué partido Qué exhibición Pero bueno Pero, pero, pero ¿Y esto? ¿Pero y esto? ¿Lo estamos hablando aquí? ¿Lo estamos hablando aquí? ¿Pero qué hemos hecho en el Tottenham? ¿Qué hemos hecho en el Tottenham, por favor? ¿Estamos goleando al Manchester City? ¿Es igual que hola? Holland, viene Holland ¿Quién tapa ahí? Pasa atrás Bien tapado primero Bien se meñan en la segunda Eh, podría haber hecho los cambios aquí Esperaremos a la siguiente De centro Lo sacamos, lo sacamos, lo sacamos Miren Didi, miren Didi Que sale el balón ahí Conduciendo Igual has conducido de más en Didi Igual tendrías que haberla soltado un poquito antes Vale, lo saca pa'o Va, 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 va Mira, mira Uy, 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 que armábamos la contra ya, eh Uy, uy, que sí, eh Que venimos, eh Que venimos Que venís on Que ven la Wanda Misouma Palón para Kevin Toca para Leao Que bonazo de Rafael Leao, por favor Señores y señores 5-0 al Manchester City Dios Qué bien, ¿no? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? No lo sé No, no lo sé No lo sé No lo sé Locura, eh Locura, exhibición Vale, y ahora Ante la exhibición Cambios Ante la exhibición Cambios Cambios Y que mis jugadores Menos resistentes Se tomen el descansito merecido Que Que necesitan para Para lo que viene después Que es el Porto, ¿vale? Que no estamos clasificados todavía Para la final de la Champions Vuelve a la venta en Curio, creo Y así de los titulares ¿Quién me queda por aquí? Me queda Sol Me queda Golusevski Golusevski está con un poquito Más de energía que son Podríamos meter a Golusevski De media punta Y sacar a ese señor Vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a hacer esto En Didi también lo tengo por aquí, eh En Didi también está por ahí Pero yo creo que aquí se va a quedar En Didi tiene 92 de resistencia Yo creo que llegará bien Y Pedro Porro 97 de resistencia También tiene que llegar bien No puedo cambiarlos a todos tampoco Hay cinco cambios Vale Y a qué paliza le hemos pegado al sitio, eh Qué paliza le hemos pegado al City Pues con esto teníamos antes dudas Que si la diferencia de goles Que si no sé qué Que si perdíamos Había que mantener la diferencia de goles Por encima del City Nada, nada Esos son problemas que Parece que ya no vamos a tener Después de meterle este 5-0 Es que ahora haremos cálculos, eh Pero la liga está ya muy La liga está ya muy hecha Gol de Kulusevski Doblete Del sueco En esta jugada A pase de Ryan Sechsen Señores 6-0 ¿Te cuentan sólo cuatro oportunidades de gol? Pues yo no sé qué considero Su oportunidad de gol Si es esa de Kulusevski Última no era oportunidad de gol No sé qué me está considerando Oportunidad de gol Hemos tirado Hemos metido seis goles Y hemos tirado uno al palo, eh Le hemos pegado uno al City tremenda Le hemos pegado uno al City tremenda Está llorando No me la esperaba, eh Sé que el equipo está funcionando bien Sé que el equipo está En un punto de la temporada Muy, muy bueno Que somos muy buenos Pero, pero, hostias Que es el City, ¿sabes? Y les hemos hecho seis goles Y ha podido hacer más Muy bien Muy, muy bien, eh Muy, muy bien Y ahora la única duda Que a mí me queda Es el estado físico Para enfrentarnos al Porto Pero bueno Aunque no llegue en Al cien por cien Yo creo que Que sí estarán en condiciones De competirlo bien, ¿no? Vale, y lo que decía La Premier ¿Cómo queda la Premier? Es que no sé cómo queda la Premier Bueno, sí Se quedamos con seis de ventaja Con seis de ventaja No, perdón Con tres de ventaja Y con un partido menos Tres de ventaja Y un partido menos Es la situación Es la situación en la que quedamos A ver, no estamos No lo tenemos hecho No lo tenemos hecho Pero Pinta bien El City Ya como mucho Puede sumar nueve puntos más El City puede sumar 92 Y yo puedo sumar Todavía 12 puntos Yo puedo sumar 98 Pinta que no lo llevamos Pero Ojo Ojo Que Quedan partidos duros Arsenal Manchester United Los de Watford y no tengan por Hay que verlos también Que esos son los tipos de partidos De perder puntos Cuidado Me habla aquí del Porto Creo que Que si quiero que usarán la agresividad No, no creo No creo Pero es que tampoco tiene muchos recursos Esta gente para hacerme gol No han tenido casi ningún recurso antes Un córner No me ha generado peligro en todos los partidos El único peligro ha sido un córner Creo que Sinceramente Nos vamos a llevar esto Y Sin mucha dificultad Esa es mi opinión Previa al partido Igual después se complica Pero A priori A priori yo te diría Que esto no lo vamos a llevar Y Tan tranquilos Y tan tranquilos Bueno, el peor es Pedro Borro Que no ha podido descansar antes Es que peor está, quiero decir Después hay alguno por ahí Que también está cansadillo Bueno En general bien En general bien Y para aguantar este partido Es el final de la Champions ¿Lo vamos a ver entero? Pues en principio no lo vamos a ver entero Porque no hay necesidad No No es que no hay necesidad Tenemos dos goles de ventaja Yo creo que es una eliminatoria Que está resuelta Que no se va a complicar En caso de que se compliquase En caso de que el Porto Empiece ganando O sea, adelante con un gol Pues hombre Pues ahí quizá pasaríamos A ver el partido entero Y a decir Oye Cuidado, ¿no? Que se nos puede ir esto Pero a priori Dos goles de ventaja Y viendo como fue el partido de ida Me parece que Que esto no se va a complicar mucho Vamos, tira, tira, tira Estabas ahí Estabas ahí leao Y Kane que no tiraba ninguno Gol de leao 1-0 1-0 Al descanso Está jugando el Porto Mejor que el partido de ida La verdad Pero bueno Es que ya no le va a dar Le llevamos tres de ventaja A ver que ha dado un goleado Hemos tenido ahí Alguna llegada En la que Ha costado sacar el tiro Pero bueno Es que tampoco Nos hace falta hacer un partidazo Estamos ganando uno cero Y tenemos ya tres goles de ventaja A la eliminatoria Estamos tocando ya la final Sí, 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 sí Buena combinación Buen movimiento de izquierda a derecha Almerinkovic-Savic que ha filtrado Se pase final Y son que marcar Se acabó el partido 2-0 ganamos al Porto Y estaremos en la final de la Champions Segunda final de la Champions En la historia del Tottenham Y espero que Espero que sea la primera Champions Que gana el Tottenham Espero que sea Espero que sea, chicos ¿Quién será el rival en la final? Pues no lo sabemos Atlético de Madrid o Bayern de Moniz El Atlético parte con ventaja Parte con ventaja Voy a hacer avance Avanzo un día Párate Y vemos quién es El otro finalista Y esto Esto no sé a qué ven ahora Pero vale, sí Toma, ficha este Ficha este A ti no Sí No No Ok Y ahora sí Lo que nos interesa ¿Quién es nuestro rival En la final de la Champions Atlético de Madrid? Atlético de Madrid Atlético de Madrid Bueno, pues ahí lo veis El Atlético de Madrid Puede conseguir su primera Champions ¿No? Porque la última Champions Sí, esto El Atlético de Madrid No lo ganó Vale, pues El que gane Se va a llevar su primera Champions Atlético de Madrid Hay que ganar, eh No podemos perder una final de la Champions Contra el Atlético de Madrid Lo siento mucho No podemos No podemos Es imposible No podemos hacerlo Bueno Sea como sea Eso lo veremos en el siguiente episodio Este no acaba todavía aquí Vamos a hacer algún partido más Hemos hecho La eliminatoria contra el Porto En la Champions El partido contra el Manchester City Y yo creo que como mínimo Vamos a hacer este contra el Arsenal Vale Y para el final Podríamos dejar Manchester United Arsenal Atlético de Madrid Quizás mucha tela, ¿no? Quizás el de United Lo vemos ahora también Quizás Bueno Cuatro jornadas en la Premier League Tres le quedan al Manchester City Por ejemplo ¿Recupero yo ahora Contra el Arsenal O cuándo recupero yo la mía? No Yo ahora contra el Arsenal No estoy recuperando la mía La recupero Pues supongo que el de United Es el que estoy recuperando No sé cuál es el orden Que siguen aquí, de verdad Creo que contra el United Es el partido que estoy recuperando Pero no me hagáis Tampoco mucho caso No me hagáis mucho caso No sé cuál es el partido Que estoy recuperando Bueno Nosotros vamos a ir jugando Y Vamos a ir ganando Todo lo que podamos Y ya está El Arsenal es tercero En la clasificación Pero le saco 20 puntos 19 No sé Aunque le saque 19 puntos en la liga No quiere decir nada Me puede ganar el partido Se puede complicar esto Quiero ver el calendario Porque es que son Muchísimos partidos seguidos Los que estamos teniendo Y los que vamos a seguir teniendo Esto no para Vamos a seguir con dos partidos Por semana Sábado o miércoles Otra vez sábado o miércoles Y otra vez el domingo Vale Y ya la final de la Champions Que aquí sí ya tenemos Esta semana libre La última semana libre Y porque se ha acabado la liga Y no hay más Vale Pues No sé Creo que el equipo físicamente Está bien Y tampoco el Arsenal Es un equipo Para que yo me ponga Aquí a hacer rotaciones Así que no creo Que vaya a mover mucho Lo que tenemos Hay varios días Hasta enfrentarnos A United Lo que haremos será Pues como siempre Estamos haciendo Minuto 60 y poco De partido Estar cambiando A los 5 jugadores Que es lo que he hecho Antes contra el Porto Y es lo que estoy haciendo En la mayoría de partidos Para que los jugadores Puedan recuperarse Un poco más De cada A los siguientes ¿Derrotaréis al Arsenal Otra vez? Me pregunta Hombre, espero que sí Confío, confío en que sí Confío que sí Hombre, llevamos 20 puntos más En liga Somos mejores que ellos Estamos en la final de la Champions Somos mejores que ellos Eso no admite debate Otra cosa, como digo Lo que puede pasar En un partido de fútbol Donde puede pasar cualquier cosa Bueno Vale, estamos listos El Arsenal Lo veo Sí, tiene varios jugadores En el medio Bastante cansados Yo no sé si están jugando La Europa League A lo mejor Puede ser que estén jugando La Europa League Porque si no No me explico yo eso Deben estar jugando La Europa League No hay otra explicación No hay otra explicación Están jugando La Europa League Porque no hay copa Ahora mismo De aquí por medio No han podido tener Ningún partido de liga Ahí en medio tampoco Están jugando La Europa League Bueno, pues el Arsenal De la Europa League Y nosotros La Champions El Arsenal Que además Si está jugando La Europa League Está jugando semifinales Bueno, Europa League Confer Es una de las dos Y como mínimo Está jugando La semifinales Se aconseja Partido que tenemos Que ganar Si queremos Llevarnos la Premier Hay que ganar Este partido Y hay que ganar Al Arsenal En su campo En este derbi Del norte del hombre Se estaba viendo Estaban llegando Estaban llegando Se estaba viendo Gol Merecido del Arsenal A ver si Espabilamos un poco Acá ha sacado Ramsdale Que podría haber sido El empate La última jugada De la primera parte En la primera parte Hemos hecho Pues El peor partido De estos dos últimos episodios Pero Con bastante diferencia Además Nos ha pasado por encima Un Arsenal Que tiene a los jugadores Muertos físicamente No entiendo nada Tiene a los jugadores De ataque y del medio Muertos físicamente Y nos ha pasado por encima No sé Van con una extra De motivación Por ser el derbi O alguna historia Yo que sé Nos quieren joder la liga Sí, probablemente Nos quieren joder la liga No sé Necesitamos espabilar En la segunda parte Pero necesitamos espabilar Muchísimo además Esta es buena Joder Buena jugada Ahora sí Kane Que ha bajado a recibir Que ha iniciado la jugada Y que la ha seguido hasta el final Para empatar Queda otro Sí Vámonos Vámonos Esa jugada De derecha a izquierda El balón le ha llegado Kulusev Que la ha cruzado Y hemos remontado Quedan 10 minutos Cuidado No ha acabado esto Me ha cortado Me ha cortado De 10 a última Wow Remontamos al Arsenal Remontamos al Arsenal Partido duro Partido muy duro Partido muy duro Muy duro este Contra Arsenal Tío Este derbi Que nos hemos llevado Que nos hemos llevado Con esa remontada 1-2 En la segunda parte Wow Yo creo que También Hemos notado Los últimos minutos De partido Los últimos 20 25 minutos Evidentemente Físicamente Estaba muy mejor Es que Físicamente Ellos estaban peor Que nosotros Yo no sé Cómo han hecho Ese inicio Tan explosivo Es que Han hecho 6 tiros Y de esos 6 tiros 5 los habrán hecho Los primeros 20 minutos De partido No os engaño No os miento Ha sido increíble Hasta el gol de Odegar Creo que ya habían hecho El gol de Odegar Creo que ha sido El quinto tiro Incluso Ha sido un inicio Explosivo Ahí para Arrollarnos Y nos han podido Hacer más de un gol Pero solamente He hecho uno Y en la segunda parte Pues Han bajado el ritmo Nosotros Hemos ido entrando Mejor al partido Y al final Pues eso Han caído físicamente Y Les hemos acabado Superando Buena victoria Victoria que nos deja Ya casi Campeones ¿No? El City Veo que sigue ganando El City Tenés claro Que va a ganar Todo lo que le queda Al City le quedan 6 puntos en juego A mí me quedan 9 Si yo Gano mi próximo partido No podré decir Que soy campeón Pero casi Porque la diferencia De goles Hostias Es que el City Tiene 37 Y yo tengo 73 En la diferencia de goles Si, si gano Próximo partido Soy campeón de arriba Pues si gano Uno de los tres partidos Que me quedan No tenemos que ser el próximo Ganando uno de los tres partidos Que nos quedan Seremos campeones De la Premier League Bien, ¿no? Eh, no, yo No me quejo No me quejo No sé si dejarlo por aquí No sé cuánto tiempo Llego de este episodio La verdad La cosa es que Si lo dejo aquí Igual el último Va a quedar demasiado largo Con dos partidos completos Que vamos a ver Que son los dos finales Y además El del United ¿No? Eh... Pues no sé No sé, no sé, no sé Voy a lanzar El del United A ver ¿Alguna noticia? ¿Alguna historia? No, ¿verdad? El City tampoco ha jugado ¿No? El City no ha jugado tampoco ¿Quién juega ahora? Es que el calendario este No sé, me pierdo No, el City no juega ahora Vale Aquí estoy recuperado Entonces el partido Que tengo de menos Vale Aquí contra el United Estoy recuperado El partido que tengo de menos Vale Si yo gano este partido Soy campeón de liga Bueno, a ver No lo sería oficialmente Porque el City Me podría recortar todavía 40 goles en la diferencia Pero vamos Eso es completamente irreal No va a ocurrir Entonces Líganos de partida Manchester United Eso que campeón de liga Podríamos ganar la liga ahora ¿No? Mira, creo que va a ser mejor Repartir esto Y que queden dos episodios Un poquito largos A que el último episodio Dure 50 minutos Vamos a hacerlo así Mejor Venga, vamos a la partida Contra el Manchester United Chicos Manchester United Que no está entre los cuatro primeros Que parece que no va a entrar En la Champions Pero ya con lo que queda No tienen pinta de que vaya a entrar Quedan tres partidos Y que bueno Aunque no vaya a entrar en la Champions Seguro que va a molestarnos Bastante Sexto, eh Está sexto clasificado Veremos si entra en Europa Bueno, pues tiene ahí Al Chelsea Que le puede quitar puesto En Europa League El Aston Villa También asomando Un poquito lejos No, el Aston Villa Ya no llega El Aston Villa Ya lo tenemos difícil para llegar Bueno, pues nada El Manchester United Que todavía tiene el bicho ¿A cuánto se paga Gol del bicho? ¿A cuánto se paga Que hay gol del bicho? Bueno, no sé cuánto se pagará Lo que sí creo que voy a hacer A ver, nos podemos Proclamar campeones ahora Pero Claro, es que después Hay otro partido Que es la final de FI Cup Y que Para el que me gustaría ir En buena condición física Y creo que el Arsenal No sé si juega ahora el Arsenal Si el Arsenal no juega ahora Va a llegar más fresco que nosotros Entonces Y viendo Y viendo la dificultad De partido de antes Quizá nos renta Hacer ciertos cambios Ciertas modificaciones Y que nuestros mejores jugadores Bueno No tengan tanta exigencia Digámoslo así ¿Vale? Entonces los jugadores Que peor físico tienen Como son Kane Leao, Tomori Y Bisouma Todos por debajo De 90 en resistencia Que Se lo tengo en calma Incluso Pau Incluso si nos ponemos Pau Vamos a hacerlo también Lo que va a zurdo Sí, lo que va a zurdo Lo que va a la izquierda Vale, vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo así Y vamos a dejarlo así No hay más historia Chicos Partido contra el Manchester United Con rotaciones Me estoy jugando la Premier Sí, pero también me estoy jugando Después la Copa Y los buenos Están en el banquillo Por si tienen que salir A revertir el resultado Vamos al lío Manchester United Tottenham En otra forma He visto que tenía militado Cuidado con militado Muy bueno No me puedo creer Que ha entrado ese tiro flojito Que iba al primer palo Ha sido una jugada de mierda Tío Ese tiro ni iba fuerte Ni nada Ha metido un gol muy fácil Mal Mal, tío Qué bien Vámonos Ahí está Bien los Chelsea Muy buen movimiento De los Chelsea El pase filtrado Y son No falla Sí, sí Claro que sí Ese pase que ha colado Milinkovic-Savic Para Son 1-2 Remontamos Queda mucho todavía 1-2 El gol de United Ni siquiera ha sido oportunidad de gol Si es que esto yo ya lo sabía Así que ha sido una jugada Muy rara Muy lenta No sé Hemos remontado En la primera parte No hemos necesitado De llegar a la segunda Como contra el Arsenal Son mejores que el United ¿Vale? Contra el Arsenal El Arsenal había estado jugando muy bien El United no ha jugado bien No somos mejores que ellos Estamos siendo superiores Y ha marcado dolor En una jugada así Un poco rando Vamos a la segunda parte Y no hay que confiarse Porque es que Igual nos pueden hacer En otra jugada así Buena jugada Pase de la muerte Y Tilemans Que ha rematado solo Que jugada Que jugada Por favor Como han encontrado Al hombre libre Ahí tocando Pizoma ha entrado Y ha hecho el tercero Por favor Que se quede así Vámonos Vámonos Sí Lo celebro ¿Por qué hemos ganado el United? ¿Por qué hemos remontado? ¿Y por qué? ¿Somos? Campeones de la Premier League Nos llevamos a la Premier Nos llevamos a la Premier Que es la competición Más difícil de ganar En este juego Para mí Para mí Sobre todo A ver A ver Corrijo Es la competición Más difícil de ganar Teniendo en cuenta Que hay que simular rápido O bueno Que yo simulo rápido Muchos partidos Teniendo eso en cuenta ¿Vale? Más difícil de ganar En la Champions Que es donde están los mejores Pero la Premier Las ligas en general Para mí Por cómo yo juego Son más difíciles Por el tema de la simulación rápida Y dentro de las ligas La más difícil de las ligas Es la Premier De eso no hay ninguna duda ¡Wow! Hoy hemos ganado Al Manchester United Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Esa clasificación Donde ya con 36 jornadas Disputadas Somos líderes 92 Segundo el Manchester City 86 Y ya del tercero Es que no sé El tercero está ya A más de 20 puntos Está 24 puntos El West Ham Que no nos interesa ya mucho Quedan dos jornadas Watford y Nottingham Forest Y yo Con un punto más Sería ya campeón oficial Pero vamos Con esta puntuación También voy a ser campeón O también podría ser campeón Porque no me van a recortar 40 goles en la diferencia Así que Señores Gran temporada Gran temporada Pero que todavía no ha terminado Hemos ganado la Carabao Cup Hemos ganado La Premier League Pero Que todavía está la FA Cup Y ya está La Champions Ojito al Último episodio Que se viene Ojito Porque va a estar Va a estar Va a estar muy guapo Va a estar Muy muy guapo El último episodio De la serie Bueno De la temporada Sí Probablemente también De la serie Pero de la temporada Que probablemente También sea el Último de la serie Arsenal Watford Nottingham Forest Y Alerico de Madrid La profesional De la UEFA Champions League Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Este episodio chicos Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Adiós Game Over Game Over Gracias por ver el video.